vaya ahora nos dirigimos mamita que mire como llegó la época de la escuela ya fuimos a comprarle los útiles escolares a este cifote y entonces vamos a proceder a ayudarle a forrar yo no puedo forrar yo desde ya les digo mamita yo no puedo forrar aquí está todo lo que a uno le pidieron la lista de útiles escolares entonces manos a la obra muchacho y aquí está todo y vamos a proceder a ayudarle a forrar porque no puedo monita mire todo este libre tere libre pero se va a forrar así que le voy a ayudar en lo que pueda mi hijo porque yo para borrar no sirvo aquí yo para cosas manuales yo no puedo ay no niña yo no puedo con las cosas manuales y le voy a ayudar porque cabalmente pero aquí tengo aquí estoy mira sentadita por acá tengo las patillas sentadita con las patillas arriba pero para eso para 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 cosas manuales que yo voy a tener como edición pero mira hay mamás que tienen una gran dedicación usted en ayudarle a forrar los cuadernos a los hijos bien bonito se los dejan no yo no puedo toda esta pereza me da usted no tengo esta habilidad para forrar y mire aquí mire en el salvador cuando mire le venden bueno pidieron este libro para vivir y aquí atrás mire trae como un como como un regalo extra un avión un avión para que lo quizás para que después lo un helicóptero dice para que después lo arme como un rompecabezas viene agregado mire aquí hay aquí bien y mire aquí ve compro uno este libro este le piden este libro y trae otro entonces como el que hace primero lo vamos a medir entonces lo que tenemos que hacer es ir a alinear dame un poquito más entonces lo que tenemos que hacer es alinear le vas a utilizar de ahí para para luego pegar una una hoja y luego la otra a vayas por cortar vamos a ver cómo nos queda la primera yo le pregunté a las muchachas cree que me ajusta esto y me dijeron que sí me dijeron así que ojalá que me ajuste usted porque le dije pero qué bueno ya no me dijeron mire esto no ocupa tiro porque lleva pega no lo deje tan cortito mira mira el espejo y dos dedos dejarlo pero de 22 para acá los dedos para acá y los dedos para allá aquí también por eso donde donde jale distancia hay que estoy yo a veces le digo una plática dos dedos de aquí de aquí de sí pues dos dedos de cada lado vaya aquí me entiende a veces yo le platico de una manera y no me entiende usted como como no no me ay yo hablo de un enredado pero usted me entiende verdad mamita lo que yo cuando le diga corte los dedos corte un dedo jajaja pero no un dedo de la mano no 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 vaya ahora a cortar para acá aquí voy a cortar yo creo que ahí porque ajá porque como en la espiral no le vas a hacer porque aquí está sobrando de aquí no tiene que sobrar vaya entonces ahí está el muchacho cortando porque mire yo solo soy el ayudante usted yo no puedo el que haga lo mejor que pueda yo yo sé que que él va a hacer lo mejor que pueda pero yo no sirvo para esto usted yo fuera la que lo estuviera cortando yéndole bonito hay hay personas que tienen talento y les gusta porrar cuadernos porrar ajá vaya pues ahora vamos a ver como ya esa primera vamos a ver como lo quiero a forrar cuadernos yo no puedo usted yo le hago como caiga como caiga le hago y ahora voy a cortar a la mano ah ahora voy a cortar aquí carolito es que este fue el que cortaste este es el que va a ir ahí pues este no porque está a janiche ay ese porque es el más rectecito vos lo cortaste con la tijera este está a janiche y este que vaya al otro lado para adentro ahora le vas a dar esto trae dos tiros como y a donde como lo voy a pegar aquí se le sigue ah va y va y ahora que me estás diciendo que le voy a cortar caballito para que te haga no porque lo que te sobre es meterlo adentro dale no por eso pues adiós porque lo voy a cortar así caballito vaya pues dale pues lo voy a dejar que vea el va porque yo no le atino ajá así es de que don maury le estoy oyendo don maury así es de que así es de que de que estamos aquí ya en esto de las de las ay si me fue la palabra no es de forrar forrar pero dije otra palabra eso ya ya don maury no los ayuda no hay no dice ahí nosotros lo tenemos que romper y esto esto a mi me da me da así como ay que pensadera que no va a quedar bien que no quede recto vamos a ver como le queda bien yo te he pedido dedo arriba muy bien porque si te sobre pedacito lo vas a meter adentro de la de la de la página de la hoja y que cuaderno de dos dedos voy a forrar cuaderno de dos dedos dice porque es de que cuaderno de tamaño de dos dedos voy a forrar por eso es que así es ya va a ver que terrible no me atina usted vaya ahora que vas a hacer bueno voy a dejarlos como como él quiera como él así es de que mire de aquí mire un montón de libretas un montón de libretas que va a llevar el cipote y todas son las mismas no dice así no decía no bueno rayadas decía así es que mire un montón de libretas que tienen que andar para el colar también ah para el colar también viene aquí te pregunto si compraste no no decía no rayadas decía nomás y tres rayadas y tres cuadriculares ah esto cuadriculado si ah vaya ya bueno así es que aquí estamos mamita haciéndole ay no mire esto esto ahí aquí vamos a estar mirando a Riven a ver como le queda el cuaderno Riven ponle tantito pausa Riven para ver como te queda vaya vaya esto un poquito por acá estos son los esto sí abrí la pata vos y ponelo otra vez sí estos son los mejores cuadernos forrados y mire esta técnica que le estamos enseñando no es cosa fácil los mejores forrados en su vida que ha visto usted forrando cuadernos con Riven ya forramos el primero aquí también mire ni se nota mire vea usted que perfección así es que viste Riven no aquí lo hemos topado dos que no mamita que nunca hemos 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 hecho esto de forrar cuadernos así que aquí yo soy la asistente de Riven soy la asistente de Riven mamita así es que vos Riven y vos ya habías forrado estos cuadernos no me he estado viendo forrando esto es el gran lomo le estás poniendo ya por favor que tengo que tomar permita mamita ahí 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 permítame que aquí vamos a ver espera Riven tampoco no tiene talento para forrar porque él él nunca había forrado allá en Estados Unidos bueno en la área de 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 en la área de Virginia de Virginia que Riven estudió y no no corran cuadernos pero hay mamás que ahora te levanta aquí a ver levanta voy 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 mover mover el teléfono Riven ahí vamos para que usted pueda ver verdad mamita como los vamos matando nosotros decimos que los estamos matando y también estamos haciendo el trabajo bien pero mire que es bueno que que antes uno siempre compra a veces de vez en cuando compra como se dice papel para forrar pero ahora le venden este bonito este no lo hubiera experimentado yo fui a comprar la librería les di todo el como se llama el listado y le dije yo que quería papel para forrar porque ahí viene el listado también usted que no tiene que comprar papel para forrar vaya que bonito vaya mire 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 puta hasta el libro oiga yo el lápiz el lápiz entonces pero lo que le quiero decir yo de que de que ahí me lo dieron nombre calidad este es más fácil el otro es un gran y lo que le venden a uno y cuesta un poquito más este está más rápido para uno que no no sabe forrar cuadernos es cosa seria usted pero mire con esto ya se está forrando ay ya me está acostando con esta criatura mire mire como que no está forrado ahí está no tiene burbuja no tiene burbuja nada dice que ahí va a ir con el otro pedacito con el otro pedazo te voy a ayudar de aquí sentado vamos a poner el otro porque estamos entrellados son siete cuadernos siete libros mamita siete boladas y solo apenas llevamos dos con esta que Riving va a terminar ahorita mire solo hemos forrado este y este que tiene aquí aquí y ahí faltan todos estos mire todos estos ay no pero aquí ojalá me ajuste este el papel mire con el que se forra pero bien bonito usted ni se como se llama yo solo le dije que quería papel para forrar y me dieron este uy se cayó en la basura ajá alguien que aquí está ayudando tiene uña si la puede despegar es que cuesta esto mire que esto cuesta usted ay no no se por donde está la punta Riven la pone yo no se por donde está la punta de esto vale ya leía la punta este voladito para que Riven la ponga porque yo creo que aquí vamos a estar todo el día mamita ya he hecho los cálculos yo ya estuve que aquí todo el día mire todo lo que falta mire esto es de tener una suma la gente que tiene talento para esto lo hace rápido pero la gente que no no le cuesta mucho mamita a puro milagro de Dios va a ir forrado esto fue de antes y puerto a puro milagro de Dios van a ir forrado medio medio mamita no va a ir tan experto porque el cipote nunca había forrado en su vida tampoco nunca había forrado hasta aquí va en El Salvador le tocó andar forrando los cuadernos y hay que forrarlo mire pero ya vamos a terminar en todo el día usted todo y todo el día porque ya se vino a la escuela ya va a ir a la escuela ya casi le falta poquito ya así es que ya 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 va Riven ya mañana va para la escuela mamita ya ya aquí ya empezó todos preparándose para la tanda de la escuela y ayudando a forrar pero mire aunque uno no pueda pero con los hijos tiene que aprender mamita uno allí está ayudándole colaborándole para que después ellos les ayuden a los hijos de ellos le va a rir le va a ayudar a los tuyos vos si porque le va a decir que yo tenía una mamá experta en forrar cuadernos su abuelita era experta en forrar cuadernos el niño le va a decir ay dios mío no 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 mejor uno hay que ser sincero y decir que no vaya ahí ya y decir si no no puede mamita vaya pero bueno a pura misericordia de Dios ya llevamos borrado dos cuadernos y faltan faltan cinco no hombre tres siete faltan siete nueve pero miren ya ya peor es nada ya llevamos dos pero miren con ese papel quedan como nada como que no se han forrado pero si se forran vaya entonces con este videito los vamos a ir despidiendo mamita nosotros con Ribi quedamos entarelladas que nos falta todo este gran montón de forrar cuídense gracias por acompañarlos en las forradas de cuadernos ustedes deben también ya le han de haber comprado los útiles a sus niños y todo y a forrar y a preparar la mochila para la escuela mamita cuídense bendiciones gracias por acompañarlos en todo momento saluditos saluditos